Hola a la doctora Rebeca López Bobonis, psicóloga escolar y coordinadora del programa de maestría de psicología escolar de Ponce Health Science University, recinto de San Juan. ¿Sabías que los psicólogos y las psicólogas escolares tenemos competencias en el área de consultoría? Sabemos que en estos tiempos nos hemos tenido que mover a una educación a distancia para la cual no necesariamente estábamos preparados. Y ciertamente esto ha traído muchísimos retos para toda la comunidad escolar. A través de la consultoría colaborativa, los psicólogos y las psicólogas escolares desarrollamos, implementamos y monitoreamos diversas estrategias académicas que apoyan este proceso de aprendizaje, tanto para las familias como para los maestros, los estudiantes e incluso la administración escolar. Si deseas conocer más sobre lo que hacemos los psicólogos escolares, síguenos en nuestras redes sociales, donde vamos a estar compartiendo diversas cápsulas informativas sobre todos los roles que comprende esta profesión.